en un contexto de volatilidad económica, de devaluación. Lisandra está justamente conociendo las repercusiones en lo local sobre el anuncio del presidente. Lisandra, te escuchamos. Es así, en este caso nos encontramos con Pablo Ayala, él es secretario adjunto del Sindicato de Petroleros, pero también es integrante de la CGT. Y un poco preguntarle, bueno, me imagino que han repercutido, han escuchado estas medidas, sobre todo económicas, del presidente de la nación. ¿Cuál es el balance o la opinión a partir de esto? Sí, bueno, buenas noches. La verdad que hemos escuchado con atención las medidas que ha dicho el presidente Macri en estas medidas. Creemos que por ahí está perfecto que quiera tomar medidas, con las circunstancias económicas que está atravesando todo el pueblo argentino. Tampoco nos queda muy claro qué es bien lo que quiere realizar. Por ahí son medidas electoralistas o conciuturales que no solucionan el problema, en este caso, de todos los trabajadores. ¿Faltó más precisión o información en algunos casos? Las dos, así como lo manifestás. Digamos, precisión porque con anterioridad, como yo comentaba hoy, muchas veces se han dado bonos a los trabajadores, si son estatales o privados. Por ejemplo, la actividad nuestra nunca quedó clara con las empresas y nunca este bono fue dado. Si bien todos los bonos que hemos sacado lo hemos sacado en paritaria, pero nada tiene que ver con lo que el gobierno ahora manifiesta. Nos queda la preocupación de que en realidad, de fondo, el dólar sigue subiendo y si esto sigue pasando, los alimentos siguen subiendo, los impuestos siguen subiendo y demás. Y que tampoco se ha anunciado nada para los jubilados, digo. Pero no creo, creo sin la buena voluntad que puede tener el presidente de la Nación, pero no creo que sea una solución, solamente un parche económico. Decías, eran necesarias medidas. De todas las que se dieron a conocer, ¿cuál ves la más esencial o la más necesaria para la realidad económica hoy del país? Yo creo que acá lo más importante en realidad es cuidar el empleo. Si queremos que esto pase, acá tenemos que darle mucha importancia a las pymes, que son los que nos dan más del 70% de trabajo en toda la República Argentina. Entonces, cuando uno habla de las pymes, por ejemplo, en nuestra actividad, el 60% de las empresas son pymes. Digamos, conocemos el sufrimiento que están teniendo diario y diario con los impuestos, que también le hace caro mantener un empleado en blanco. Y me parece que tendría que atacarse por ahí el problema alimentario, meter una excepción a las pymes económicamente, para que puedan salir de este paso que están atravesando. Le voy a pasar el retorno, a ver si podemos transmitir alguna pregunta. Sí, la única pregunta es si entienden que estas medidas llegarán a tener algún tipo de impacto, aunque sea mínimo, en los próximos días en este contexto de una volatilidad del dólar, una devaluación del peso argentino, y además en un mercado sin consumo, sin movimiento de dinero. ¿Creen que podrá haber algún tipo de modificación o que en realidad se va a esfumar esos 2.000 pesos producto de la devaluación? Yo, digamos, me animo a opinar como representante de los trabajadores, y sin falta de respeto a ningún economista, ¿no? Pero me animo a decir con certeza que 2.000 pesos hoy, con la inflación que tenemos, no puede tapar ni un bache, digamos. Entonces, creo que me refiero a lo que decía con anterioridad, sin falta de respeto a la investidura del presidente, solamente que es una medida electoralista, que no soluciona nada de fondo y que seguimos con los mismos problemas. ¿La CGT va a pedir medidas de fuerza? Porque hasta el momento, por lo menos de la reunión de ayer, no hubo una solicitud. ¿Las bases están pidiendo algún tipo de medidas de fuerza o la coyuntura no lleva a realizar algún tipo de acción? Mire, yo creo que hay que ser cautos. La Nación nos está atravesando por un... Han pasado unos días de caos, y después somos los responsables muchas veces los trabajadores que provocamos cierta manera. Entonces, creo que hay que ser cautos. La gente ha votado hace poco y ha dado su veredicto. Entonces, también tenemos que cuidar la forma y la Nación, que nos compete a todos. Más allá del sufrimiento que está atravesando alguna gente, digo. Pero, seguramente ahora con esto del salario para subir el mínimo vital inmóvil, van a ser las centrales a quien llamen para poder convencer. Pero también hay que mandar un mensaje, como te decía recién, de tranquilidad. Muy bien. Abusar de la... No del silencio, sino de la disciplina, para que podamos sacar esto juntos, digamos. De nuestra parte, muchísimas gracias. Lisandra, así en la continuidad, por favor. Sí, con respecto a la reunión del jueves, donde se va a abordar principalmente el salario mínimo vital inmóvil, ¿ya se ha dado a conocer alguna propuesta por parte de la CGT? Por lo que hemos hablado, acá no. Seguramente esto va a ser convocado a nivel nacional, donde todos los cuerpos orgánicos de la CGT van a dar esta discusión. Lo importante acá es saber que si no se cura de raíz la inflación, no hay remedio para eso. Entonces, uno puede tener 2.000 o 3.000 pesos más en el bolsillo, pero a dos meses esto no va a solucionar nada. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias por dejarme expresar. O sea, repercusiones de las medidas económicas de Macri anunciadas desde hoy y también conociendo distintos sectores cómo toman estas propuestas. Muchas gracias, Lisandra. Hasta luego. Hasta luego. Y compartimos más repercusiones.